¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales y ahora veremos un ejemplo de solución de ecuaciones diferenciales de variables separables. Y en este video vamos a realizar este ejercicio que parece muy sencillo. Si ustedes vieron los videos anteriores parece muy sencillo, pero tiene sus diferencias. Con respecto a los videos anteriores obviamente vamos a subir la dificultad. Como siempre lo primero que debemos hacer es separar las variables. Aquí ya está escrita la derivada y pues vamos a pasar el diferencial de x para el otro lado a multiplicar. Entonces aquí nos queda de y, bueno de una vez, voy a pasar de una vez las x para un lado y las y para el otro. Entonces aquí lo que voy a hacer es el diferencial de x lo paso para la derecha y esta y pues la tengo que pasar para la izquierda, ¿no? Porque voy a dejar, generalmente se dejan las letras de la variable dependiente a la izquierda y las de la variable independiente a la derecha, ¿sí? Entonces como aquí ya está la y, voy a pasar la y para el otro lado. Como aquí está la x, pues voy a pasarla para el otro lado para que quede en la parte superior, ¿no? Acordémonos que los diferenciales siempre deben quedar en la parte de arriba. Que esa es una de las cositas que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí me queda de y, diferencial de y, y la y que en este caso, bueno, cuando el número está abajo, acordémonos, el número o la letra está abajo, se dice que está dividiendo y cuando está arriba se dice que está multiplicando, ¿no? Cuidado con eso, ¿sí? Es como por no hacer dos pasos. Bueno, voy a hacer los dos pasos aquí como por aclararles, ¿sí? El primer paso sería el de diferencial de x, pasarlo para acá, entonces me quedaría diferencial de y igual a y sobre x por el diferencial de x. Entonces miren que aquí lo que está haciendo la y es multiplicando al diferencial de x. Esto yo lo podría escribir de esta otra forma. Sí, simplemente con la división para todo. Ahora sí se observa que este y está multiplicando, entonces lo paso al otro lado a dividir. Bueno, entonces la y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y este diferencial de x queda arriba sobre la x que está abajo. Y ya tenemos nuestras variables separadas, ¿no? Todas las y a la izquierda, todas las x a la derecha, entonces ya podemos integrar. Y realizamos la integral que generalmente eso es lo que cambia en los ejercicios de este tipo de ecuaciones diferenciales de variables separables. Aquí, pues, bueno, ustedes ya deben saber integrar completamente bien, como les he dicho en los videos anteriores. Ya saben, si tienen dudas en la integración, lo mejor es que primero vayan al curso de integrales y practiquen para que, pues, las ecuaciones diferenciales les queden más sencillas, ¿no? Aquí la integral de dy sobre y, eso es una integral que ya se la deben saber ustedes, es logaritmo natural de y igual a la integral de dx sobre x. Pues lo mismo, ¿no? Logaritmo natural, pero en este caso de x. Y no se olviden colocar, como integramos, colocar más la constante, que pues le pueden colocar una c o un c sub 1 o lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí ya podríamos decir que resolvimos nuestra ecuación diferencial, pero al final, pues, siempre que se pueda, se trata de dejar explícita la y, ¿no? O sea, la variable dependiente despejada, ¿sí? En este caso la variable dependiente es la y. Entonces tenemos que quitar ese logaritmo natural. ¿Cómo se hace? Bueno, voy a copiar esto nuevamente acá. ¿Y para qué lo vuelvo a copiar? Pues porque la inversa del logaritmo natural, acordémonos que es la exponencial, entonces le coloco la exponencial a los dos lados de la igualdad, ¿sí? ¿Aquí para qué? Pues para eliminar el logaritmo natural con la exponencial. Y aquí, pues, porque como coloqué la exponencial a la izquierda, pues tengo que colocarla también a la derecha. Aquí esta exponencial queda con todo esto como exponente, ¿no? ¿Aquí qué nos queda? Nos queda y, ¿sí? Porque aquí solamente quedó la y sin tachar, igual a la exponencial, bueno, voy a saltarme aquí un paso, voy a saltar mi paso, no, sino hacer esta operación. Acordémonos lo que ya vimos en un video anterior. Bueno, sin embargo, lo voy a explicar. Acordémonos que cuando tenemos, por ejemplo, x al cuadrado por x a la 5, hay una propiedad de la multiplicación de potencias con bases iguales que nos dice que cuando multiplicamos, pues, se deja la misma base y se suman los exponentes. Generalmente uno en este caso haría 2 más 5, 7, pero voy a colocarlo aquí, 2 más 5, lo voy a dejar indicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren que aquí tenemos la exponencial con un exponente que son dos términos, un término y dos términos, que es lo que tenemos acá. Entonces podemos hacer el paso inverso, ¿sí? Y escribir una exponencial con cada uno de estos dos, pero tiene que quedar multiplicando. Entonces aquí nos queda la exponencial del logaritmo natural de x más, perdón, más no, es por la exponencial de la constante. Aquí les aclaro, aquí no se puede eliminar la exponencial con el logaritmo natural porque ese logaritmo natural debe estar para todo lo demás. En este caso se puede eliminar porque aquí está logaritmo natural de la y y no hay más. Aquí no se puede eliminar porque además hay una constante, ¿sí? Para poderlo eliminar, por ejemplo, tendría que estar de esta forma, ¿no? Exponencial del logaritmo natural de x más la constante, ¿sí? O sea que el logaritmo natural esté para todo, ahí sí se podría eliminar. En este caso no. Pero bueno, seguimos como para terminar. Aquí acordémonos que la exponencial es un número, ¿sí? Que es el número 2,7. 2,7 elevado a una constante, o sea, un número elevado a otro número, nos va a dar otro número, o sea, otra constante. Entonces todo esto simplemente es otra constante, ¿sí? Voy a escribirla como constante 1, ¿sí? Porque tiene que llevar otro nombre diferente a la primera constante que ya estaba. Entonces aquí dice, y igual a esto que es una constante multiplicada por la exponencial, generalmente los números se escriben a la izquierda. Entonces, constante por la exponencial de, ah, bueno, aquí se me olvidó explicarles otra cosita. Ahora sí, aquí ya como el logaritmo natural está solamente para la x, ahora sí se puede eliminar la exponencial con el logaritmo natural y nos queda pues solamente, bueno, voy a hacer todos los pasos. Entonces aquí me queda, voy a escribir todo, aquí me quedó solamente la x por esto, que es la constante 1, entonces lo podemos escribir como y igual a la constante 1 por x. Sí, generalmente se escribe primero la constante y luego las letras. Y con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver esta ecuación diferencial también de variales separables y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que hacemos es separar las variables, ¿no? Entonces, aquí pues hice todos los pasos para que no queden dudas. Lo primero que hice fue el diferencial de x, pasarlo para el otro lado a multiplicar. Entonces queda con todo esto, ¿no? Porque debe quedar con la y más 2. Entonces queda y más 2, diferencial de x. Aquí sí ya se observa que lo que pasamos a dividir es y más 2 completo, ¿no? Cuidado con eso. Entonces lo pasamos a dividir. Aquí queda solamente el diferencial de x. Ahí sí ya podemos integrar porque las variables ya están separadas. La integral de y sobre y más 2, esta se puede hacer por sustitución, pero pues esto lo vimos en el curso de integrales, ¿no? Vuelvo a decirles que aquí debemos saber integrar muy bien. Sin embargo, pues si hay alguna integral que haya que explicar, la explicaré, pero pues esta es sencilla, ¿no? Entonces la integral de dy sobre y al cuadrado es logaritmo natural de y más 2, es logaritmo natural de y más 2. La integral de dx es dx. No nos olvidemos de escribir la constante, cuidado con eso. Lo mismo para despejar la y, pues tenemos que aplicar la exponencial a la parte de la izquierda del igual y a la parte de la derecha. ¿Aquí para qué? Para poder eliminar la exponencial con el logaritmo natural. Aquí no se puede eliminar nada. Entonces aquí nos queda y más 2 igual, aquí aplicamos la propiedad que les expliqué, la exponencial de x por la exponencial de c, ¿no? Esto es otra constante que yo la llamé c1. Entonces aquí, pues lo único que hice fue escribir eso, ¿no? Que esto es constante 1. Y por último, para despejar el 2 que está sumando, pasa al otro lado a restar. Aquí, pues yo reescribí esto como la constante a la izquierda, porque generalmente se escribe la constante al comienzo, ¿no? Y el 2, ¿qué pasa? A restar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.